Él es mi amigo Javier, en las últimas semanas hemos tenido problemas con sus peces, oxígeno bastante bajo y maravillas para hacerlo nuevamente funcionar. En este video te cuento que es lo que sigue. ¿Qué tal piscicultores? Estoy un poquito descansando, pero vamos a aprovechar para hacer un video sobre un problema que estamos teniendo ahorita con el tema del oxígeno disuelto en los peces. Hemos registrado un miligramo por litro y los peces están boqueando y en este video te voy a mostrar que podemos hacer inmediatamente para tratar de apaciguar este problema. Así que no se vayan, quédense hasta el final. Piscicultores, me acaba de llegar este mensaje. Es un domingo, bueno, como los peces no descansan, yo tampoco, así que ahí vamos. Piscicultores, aquí hay como más de 2.000 peces que están nadando en la superficie tratando de captar el oxígeno atmosférico para sobrevivir. No les miento, nunca había visto tantos peces boqueando de esta manera. Estoy un poco asustado, no les miento, porque no sé qué vamos a hacer ahora. Si son nuevos en mi canal, saben que lo primero que hago siempre al llegar a mis piscicultores es medir el oxígeno disuelto con el oxímetro digital que tenemos para corroborar y o asegurarnos que tenemos las condiciones estables. Sin embargo, acá como ya ven, tenemos oxígeno disuelto por debajo de 1, 0.40, 0.50. Entonces estamos bastante mal, lo que significa que tenemos que hacer algo inmediatamente. Adicionalmente, hicimos mediciones de transparencia con nuestro disco de Sechi. Ustedes ya saben para qué sirve. Acá tengo un video explicando esto para asegurarnos si hay o no productividad primaria. Lo primero que podría estar pasando es que nos hemos sobrepasado en la capacidad de carga de este stand. Para cálculos sencillos, ustedes ya saben, tengo varios videos sobre esto. Vamos a multiplicar 2.600 metros cuadrados por 0.6, lo cual sale 1.560 kilogramos. Esa es nuestra capacidad de carga. Sin embargo, actualmente tenemos una biomasa de 260 kilogramos. Es decir, estamos muy por debajo de nuestra capacidad de carga y es imposible que la falta de oxígeno disuelto se deba a eso. Voy a poner a prueba el micrófono, porque no sé si se me escucha, hay bastante bulla. Pero no olviden de suscribirse al canal, por favor. Espero que les esté gustando este video, así que sigamos con esto. Como primera medida, lo que estamos haciendo es volver a activar el ingreso de agua hacia ese estanque. Durante estos meses que hemos estado visitando, este ingreso no estaba activo. Estaba clausurado, digamos así, pero ya lo hemos vuelto a arreglar, a modificar, para que vuelva a ingresar el agua que tenemos de una fuente, de un ojo de agua bastante cercano. Y ahorita les explico de dónde viene. La mayoría de pisciculturas en la Amazonía peruana se dan en terrenos bastante sin pendientes. Entonces es una bendición tener agua. Y justamente este piscicultor tiene. Acá les voy a mostrar. Acá les estoy mostrando. Acá se me caigo. Se me enterré. Acá les estoy mostrando. Tiene una naciente más arriba, donde comienza a bajar el agua. Y entonces está aprovechando, uno quiere salir, está aprovechando este, esta correntilla de agua, que justamente lo ha encauzado finalmente por el otro lado, con una tubería que está ingresando al estanque que hemos estado teniendo problemas. ¿No? Estamos teniendo problemas. Acá lo vamos a ver. Por ahí continúa la quebradita. Y ahí hay un tubo. Y es ese tubo que les he estado mostrando durante todos estos días. Y que finalmente está ingresando el agua. ¿No? Es una bendición para el piscicultor tener esta cantidad de agua. Y también calidad, ¿no? Porque hemos medido también los parámetros antes de estar. Lo mismo vamos a hacer con este estanque. Tiene una naciente también, la cual va a captar allá. Y va a haber agua todo el día, todos los días. Ahora que ya tenemos la disponibilidad de agua constante las 24 horas del día, vamos a reducir el nivel del agua del estanque. Es más de 2 metros. Miren, Javier, que le tapa todo el cuerpo. Y es muy profundo. Entonces, si tenemos disponibilidad de agua, podemos manejar el tirante de agua entre 1 metro, 1 metro 20. Y eso es lo que vamos a hacer. Ese es el tubo de salida que ya les mostré anteriormente. ¿No? Miren cuánto ha bajado del nivel del agua. Entonces, esa es una medida que hemos adoptado para botar un poco el agua que estaba bastante baja de oxígeno. ¿Ya? Y renovar con nueva agua. No hemos renovado bastante. Diríamos, diría que el 100% se ha renovado en un periodo de casi 8 días, 9 días. Gracias a la disponibilidad de agua que tiene el fisicultor. Otra de las medidas que hemos adoptado, bastante exagerada, bastante desesperada, digamos. Es comenzar a bombear el mismo agua del estanque. Para un poco mover el agua, romper la tensión superficial para que el sol pueda hacer el trabajo. Entonces, hemos hecho también ese trabajo. Aunque, claro, debido a la dimensión, quizás no se ve bastante, ¿no? El trabajo de la motobomba. Si me han acompañado en los cálculos que hemos hecho en el estanque anterior. Se van a dar cuenta que va a llegar un momento en que la capacidad de carga se va a ver excedida. Es por eso que este fisicultor, bueno, Javier, ya lo conocen. Está construyendo actualmente otro estanque para poder trasladar sus peces. Hacer, digamos, un desdoble, ¿no? Y cultivar en los dos estanques. Es por eso que estamos haciendo este estanque que también va a ser más o menos de un área similar. De 2.500, 2.800 metros cuadrados. Para ya la etapa de crecimiento engorda. Entonces, ya para que se dispare, ¿no? Como ya les había mencionado, lo bueno es que este fisicultor tiene una fuente de agua estable. Con el cual se va a aprovechar el agua, bueno, los 365 días del año. Como pueden ver, el estanque ha quedado a medio de construir. Lamentablemente ha estado lloviendo bastante y ha hecho que se incremente el nivel del agua. Entonces, el tractor, el oruga ya no puede ingresar acá. Entonces, lo que toca hacer es botar esta agua a través de una motobomba. O lo que me estaba indicando es que piense hacer una zanja, un canal, para que eso salga de manera más rápida. La otra opción es que pueda terminar de construirlo con una excavadora, ¿no? Igual tiene que desaguar sí o sí. Entonces, esperamos que aquí en una semana ya pueda estar terminado este estanque. Lo vamos a preparar para poder comenzar a hacer los desdobles de ese estanque. Porque ya, aunque todavía le falta, falta un poquito todavía para que llegue a su capacidad de carga. Pero, ya es necesario colocarlos en un nuevo espacio para que, ustedes ya saben, el pez mientras más espacio tenga, más va a crecer, mejor se va a desarrollar. Es el día 3 y el oxígeno disuelto no mejora. Sigue en 1, en 1.tanto, incluso hay zonas donde está en 0.8, 0.7. Estamos haciendo todo lo posible para poder mejorar el oxígeno. Pero, por alguna razón, no está mejorando y no sé por qué. Es poco probable, me ponía a pensar un poco, que puede ser que nos hemos excedido en la capacidad de carga del estanque. Y el consumo de oxígeno sea mayor a la producción. Pero, de verdad que es muy poco probable. Porque estamos llevando muy bien la capacidad de carga. Entonces, el día de hoy, vamos a comenzar a fertilizar para producir fitoplancton. A ver si con eso mejora. El problema es que haya llovido. Y la moto no entra. Tenemos que caminar. Después de la tormenta, siempre llega la calma. Y, afortunadamente, el oxígeno disuelto ha comenzado a mejorar un poquito. Ya estamos en 2.30, 2.70. Entonces, ya no estamos bajo cero. Lo cual es un buen indicativo de que se está haciendo bien. Creo que la fertilización ha ayudado bastante. Así que, son buenas noticias. Es el día 4. Y con el incremento del oxígeno, los peces finalmente han comenzado a comer nuevamente. Están bastante vivarachos. Creo que están muy, muy de hambre. Es una buena noticia. Me emocioné que los peces sí estén comiendo. Así que, ha dado resultados las estrategias que hemos utilizado. Aunque han sido varias, hemos estado probando. Entonces, agradezco a Javier que nos ha permitido experimentar varias cosas en estos días. Los peces se están comiendo y, muy bien. Es el último día de grabación de este video. Que es el más largo que nos ha tocado grabar. Por el problema que hemos tenido. Sin embargo, ha mejorado el nivel del oxígeno disuelto que teníamos problemas. Ha mejorado en general. Los peces ya están comiendo bien. Entonces, digamos que hemos tenido éxito en este proceso de problemas que hemos tenido. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho al final? Hemos vaciado bastante agua. Hemos vaciado bastante agua, ¿no? En el nivel del estanque de allá, que ya les he mostrado. Y, fíjense, ha disminuido casi un metro. Casi un metro de nivel de agua ha disminuido. Lo bueno es que acá el piscicultor tiene ese flujo abierto de agua. Es decir, ingreso de agua constante. Entonces, se puede disponer de la cantidad del agua que puede ingresar. ¿No? Si se dan cuenta, tenemos algún tipo de vegetación dentro del estanque. Que es bastante probable que eso haya estado quitando oxígeno también a los peces. Entonces, eso ya lo hemos visto en otro video y te lo voy a poner por acá. Para que tengan en cuenta. ¿Ya? Vamos a ver. Dar una vuelta por allá. A ver, casi me caigo. Casi me caigo. Bueno, ahí está el tractor. Siguen construyendo el estanque. Ahora que hemos reducido el nivel del agua, ¿no? Para mejorar, justamente para renovar la cantidad de agua que hay en el estanque. Nos hemos dado cuenta que el estanque, por los bordes, y es una recomendación que siempre hago en la mayoría de mis videos, siempre hay que mantenerlos limpios, bien cultivados, ¿no? Se dan cuenta, incluso hay hierba hasta dentro del estanque. Entonces, lo cual no es ideal, ¿no? Hay que mantenerlos siempre limpios para poder tener un buen manejo. Recuerden que por aquí vienen bastantes animales. Incluso si son pequeños los peces, acá se forman las tenibles o donatas, que son los que comen. Wow. Ya no se ve, pero vi unos águilas allá. Unas águilas bacán. Qué bonitos. Lo bueno de estar en el campo es que te cruzas con bastantes animales. Tres salvajes. Mira, mira. Hay unos loros, ¿los se escuchan? Unos pibichos. Ustedes saben, bueno, los que me siguen en mis otras redes sociales, saben que a mí me gusta meditar. Y a veces vengo donde es el piscicultor que es bastante tranquilo. No se escucha nada de bulla, simplemente los sonidos salvajes. Y es bonito meditar en este lugar. Seguimos, estaba comentando que hay que limpiarlo. El piscicultor ya sabe las indicaciones, seguramente lo va a hacer en esta semana. Nosotros ya nos vamos a seguir atendiendo a otros acuicultores. Y si desean que hable de algún tema en específico, ya saben, déjenlo en los comentarios. No se olviden. No se olviden que tengo un... Tengo ya dos plantillas que los he regalado. Creo que ahí no se ve, ahora sí. Totalmente gratis. Lo voy a dejar aquí en la descripción. Y también en el comentario, para que ustedes puedan ingresar. Lo que tienen que hacer es colocar su nombre y su correo electrónico para que semanalmente les lleguen noticias de algunas cositas que les voy escribiendo. ¿Ok? Seguimos. Para algunos que me siguen en mis redes sociales, en mi Facebook... Uy, ¿qué pasó, qué pasó? Los peces, se asustaron, creo. Algunos que me siguen en mis redes sociales les decían, saben que, a pesar de ser acuicicultor, biólogo, acuicultor, con muchos años de experiencia, la única vez que he aprendido a utilizar esta... esta atarraya o tarrafa, como lo llaman en algunos lugares, es en la universidad, cuando un profesor, nuestro querido... el profesor Mori, que en paz descanse, nos enseñó como parte de un examen, en realidad, que teníamos que hacerlo bien para poder aprobar. A ver, cuéntenme, ¿ustedes saben usar esta malla? ¿Cómo lo llaman en su país o en el lugar donde ustedes están? Y si es fácil, o díganme si me debería animar a aprender, ¿no? Ya que estoy metido en este rubro. A ver, ¿qué opinan ustedes? Gracias por acompañarme en este video. Me parece que es el video más largo que me ha tocado grabar. Sin embargo, espero que hayan aprendido, o que hayamos aprendido juntos, esta problemática y cómo podemos solucionarlo. Si alguna vez te ha tocado este tipo de cosas, comenta aquí abajo, en los comentarios, y por favor no te olvides de suscribirte al canal. Más del 60% de los que me ven no están suscritos. Por favor, apóyame en esta iniciativa y nos vemos en un siguiente video.